Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este mi canal de Connie Vlogs. Hoy, como dice en el título del vídeo, les voy a mostrar un día de rutina en la mañana. Antes, quiero aclararles que todos los días son diferentes, pero básicamente muchas de las cosas que van a ver hoy son parte de todos los días. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, buenos días chicos y chicas. Empezamos este vlog aquí en la cama porque hoy les voy a estar grabando mi rutina de mañana para que ustedes se den cuenta qué hago yo en esas horas de la mañana que honestamente siento que se pasan volando. Así que bueno, vamos a comenzar por levantarnos aquí de la cama, por ir al baño, lavarnos los dientes, lavarnos la cara, así que bueno, acompáñenme. Ya logré levantarme y viendo la cama me acordé que les voy a mostrar el regalo que me dio Mario en Navidad. La verdad que me encantó mucho, por aquí. Es una cobija personalizada, miren, revise, con nosotros y con nuestras bendiciones. Miren, por aquí de este lado está Tequila, que está en su cama. Está por este lado Valentina, que está por aquí. Y por acá está Chamoy, que ya debe estar en el baño esperándome porque eso también hace parte de la rutina. Él siempre está allá esperando a que le abramos la llave de la regadera o pues como tal del lavamanos, así que ya se los voy a mostrar. Pero bueno, ahorita no voy a atender la cama. Voy a aprovechar a lavarme los dientes, la cara, voy a extender la cama y ya ahorita cuando vuelva a la tienda. Miren, por acá está Chamoy y apenas vea que me voy a ir a lavar los dientes, él va a aparecer por acá. Mirenlo, mírenlo. ¿Qué pasó Chamoy? ¿Qué pasó Chamoy? Good morning. Está haciendo su marcaje respectivo y ahí va. Miren, ya llegó por acá también Valentina. Ella aprendió de Chamoy a tomar agua, pero Chamoy es súper posesivo, así que bueno. ¡Suscríbete! 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 Bloqueador, muy importante antes de hacer cualquier cosa. Bloqueador, así nos vayamos a estar en la casa porque las luces de las pantallas, incluso en nuestra casa, también pueden dañar nuestra piel. Entre producto y producto debo que actúe en un momento para que se seque y no se vaya a combinar tan rápidamente y pueda hacer su efecto. Así que voy a esperar unos minutos para pasar a ponerme el bloqueador. Y ahora sí, vamos con el bloqueador. ¡Impartable! También me hidrato los labios. Y me voy a poner una BB Cream, que es como una base mucho más suave, pero también tiene protector solar. Es muy suave, la verdad. Estas son muy buenas para el día a día. Y ya podemos aplicarnos una base en un día que tengamos que hacer algo más elaborado en nuestra piel, pero para el día a día las BB Cream son muy buenas. Bueno, y llegó el momento de meter la BB Cream. Y ya me voy a ir a bañar, así que bueno, ya los veo en un rato. Ya salí de bañarme el día de hoy, fue mucho más rápido porque no me tocó bañarme el cabello. Voy ahora a cambiarme, por supuesto, y ya vuelvo para seguirles mostrando la rutina de este día. Ya me cambié, me puse algo muy sencillo, simplemente un leggings y este suéter porque está haciendo mucho frío y miren, se ve muy calentico. Tiene el cuello alto, así que este está perfecto para estos días. Voy a mirar a ver si puedo ir a sacar a caminar a tequila. Todo depende porque ha estado lloviendo muy fuerte, muy duro y no sé si en estos momentos la verdad esté lloviendo. Así que bueno, primero voy a atender la cama, por supuesto. Y ahorita ya miraré si puedo sacar a caminar a tequila. Bueno, me voy a maquillar rápidamente, va a ser algo muy sencillo porque la mayoría del día voy a estar aquí en la casa. Así que no necesito producirme tanto, simplemente arreglarme un poco las pestañas y ponerme un poquito de color y eso sería todo. También uso el encrespador, pero ese ya es más adelante. Inicialmente me gusta este porque le hago una forma más natural y ya cuando ya me he aplicado el rímel, la máscara, la pestañina, ya es cuando después me encrespo o me termino de encrespar con el encrespador. ¡Gracias! 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 Lo ven algo muy sencillo, casi no se nota ni que me apliqué sombras porque cuando estoy en la casa no me gusta maquillarme, tanto no es necesario, no es necesario, un labial de un color muy similar a mis labios, de brillo. Bueno y ahora algo muy importante con lo que las mujeres no podemos vivir es sin aretes, así que voy a ir a buscarme unos aretes que me combinen el día de hoy para ya terminar con el outfit, con el maquillaje, con la listada, para ir a atender la cama y bueno, a comer algo por supuesto y a mirar cómo está el clima, a ver si puedo sacar a caminar a tequila. Vamos a ver qué aretes me pongo el día de hoy. Yo creo que hoy me voy a poner unos aretes dorados, pequeños, creo que voy a optar por estos de acá. Ahora sí ya tengo aretes, así que podríamos decir que ya estamos listas para comenzar con todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Una de las cosas más difíciles cuando llueve, bien sea en la noche o en la mañana, es saber que tienes que dejar salir a tu perrito a que haga sus necesidades, así que bueno, ella ya está bastante desesperada por ir al baño, así que ni modo, nos tocará abrirle. Y miren, acá tenemos una toallita con la que le secamos las patas cuando entra, así que bueno, vamos tequila al baño. Está bastante frío, yo creo que no voy a poderla sacar a caminar. Oh, miren. Está lloviznando un poquito. Ok, good girl. Otra parte de la rutina de mañana es recoger los platos que hemos lavado en la noche y que simplemente necesitan guardarse, así que bueno, eso es lo que voy a hacer en estos momentos. No, 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 no Ahora sí es momento de prepararme un delicioso desayuno Como buena colombiana hoy me voy a hacer una arepa Que bueno me di cuenta que está partida por la mitad Pero no hay problema porque de todas maneras no la vamos a comer La vamos a despedazar Y me voy a estar haciendo unos huevos pericos Así le llamamos en Colombia Que vienen siendo con cebolla y tomate Y simplemente van a ser revueltos Quedan muy ricos Y si lo comemos encima de la arepa Ustedes no saben, delicioso Tienen que probarlos y todavía no los han probado Voy a disponerme a hacerme mi café del día El que me ayuda a darme esa energía que tanto necesito Especial en días tan fríos como hoy Miren estoy haciendo un experimento con una lechuga Espero y me resulte Miren ya ahorita tengo que volver a poner acá más cafés Pero bueno, cafecito colombiano Desayuno aprovecho para ver algún video que me guste en YouTube O también a veces no necesariamente que me guste Pero que me esté enseñando algo Yo también soy consumidora de YouTube De esta plataforma Me encanta Así que aprovecho este tiempo para poder hacerlo En algunas ocasiones también utilizo el tiempo Mientras estoy desayunando Para subir contenido a redes sociales De alguno de los pequeños negocios Con los que yo estoy trabajando Recuerden que yo hago marketing digital Así que bueno, utilizo muy bien el tiempo Y esto lo hago cuando estoy sola Cuando estoy acompañada Simplemente disfruto y aprovecho la compañía ¡Suscríbete! 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 Justo después de desayunar, lavo los platos para evitar que se acumulen los desórdenes en la cocina. Yo sé, esta es de las cosas más aburridoras que cada vez que uno quiere comer sabe que necesariamente tiene que lavar los platos, pero bueno, eso hace parte de la vida y de mi rutina de mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya estoy adentro, está esperando acá mi señal Tequila, come Primero revisar que no haya nadie por acá Para poderla soltar Aunque con este frío la verdad no creo que haya nadie Yo voy a aprovechar y voy a tratar un poquito Porque si me quedo de pie o me quedo sentada Me voy a congelar Go Toma, come Loquita, es una loquita Antes de ponerme a trabajar voy a ir a poner a lavar una ropa Para en la tarde ya poderla organizar Debo decirles que no todas las rutinas de las mañanas son exactamente iguales Hay cosas que debo añadirle o hay otras cosas que no hago Esto ya depende del día, si tengo que salir, si no tengo que salir Ya más adelante espero hacerles otra rutina ya en unos meses Para que ustedes puedan ver si hay algo que ha cambiado o que no ha cambiado Pero bueno, básicamente estas son las cosas que yo hago en la mañana Y ya puse a lavar la ropa Así que en estos momentos me voy a disponer a trabajar Voy a empezar a organizar unas cosas que tengo pendientes Y también a editarles el video que les hice hace poco Sobre la limpieza profunda de la cocina Para que vayan y lo vean Bueno, yo espero que cuando salga este video Ustedes ya tengan ese otro video Así que se los voy a dejar aquí al final Y si no también en la descripción Aquí en esta libreta tengo anotadas las cosas importantes Cosas que tengo que hacer Y también algunos propósitos para este año 2023 Déjenme ni se la muestro porque no es cualquier libreta Esta es muy especial Esta me la regaló mi hermana de Navidad Es personalizada Me encanta muchísimo Miren, déjenme saber si me parezco o no me parezco a la de la agenda Pero bueno, quería mostrárselas Y también les quería contar que yo tengo la oficina donde les edito los videos Pero hay días donde, por ejemplo, como hoy está muy oscuro Así que prefiero hacerme aquí en el comedor Porque acá tengo esas ventanas grandes Y hace que entre mucha más luz Entonces estoy aprovechando la poca luz del sol que tenemos en estos días Porque está haciendo mucho frío Para ser más productiva Así que bueno, ya después más adelante Veo si me paso a la oficina ya cuando empiece a oscurecer Pero por ahora voy a estar aquí en el comedor Aprovechando el tiempo y la luz Gracias por acompañarme el día de hoy a esta rutina Ya más adelante les voy a hacer otra Ya mostrándoles la rutina de la noche Déjenme saber en los comentarios si les gustaría esta rutina O si les gustaría otro video diferente aquí en mi canal de Connie Vlogs Para yo poderlos tener en cuenta Así que bueno, no siendo más Los invito a que hagan parte de esta comunidad Que cada día está creciendo más Solamente tienen que suscribirse Activar la campanita para que YouTube les notifique Cada vez que yo esté subiendo un nuevo contenido También los espero por allá en mis redes sociales Y en el grupo que tenemos en Facebook Que se llama Tips de Organización y Limpieza Para que vayan y se unan Y por allá estemos interactuando también Esta semana nos estamos viendo Les estoy subiendo también contenido acá YouTube Videos cortos o shorts Para que vayan y lo revisen Porque estos YouTube no les notifica Así que ustedes tengan la campanita activada Solamente tienen que irse a la parte donde dice shorts Y deslizar hacia abajo Para que ustedes puedan ver el contenido Espero les esté gustando lo que estamos haciendo este año Ya saben que voy a estar más activa Así que bueno, los espero en todas partes Se cuiden mucho y nos vemos en una próxima Besos y abrazos, adiós